muy buenas tardes a cada uno de ustedes bienvenido a nuestro canal mi nombre es Belén Bernal para todos ustedes que ya me conocen saludos este canal está basado más la restauración matrimonial yo quería compartir con ustedes de que yo soy producto de las oraciones de mi amado esposo y mis hijas entonces nuestras hijas entonces para todos ustedes que están en la brecha y están diciendo esto está bien difícil y no creo que será posible bueno quiero darles saber de que yo estuve perdida en la drogadicción y en la infidelidad por un poquito más de siete años y bueno gloria a dios que el señor me tiene hoy aquí de pie compartiendo su palabra con ustedes y le doy gracias a dios por mi familia por mi esposo que nunca se dio por vencido y que él me dio saber ayer que él sentía que había un espíritu de desánimo que estaba viniendo sobre cada uno de ustedes y bueno yo también lo sentía pero necesitaba su confirmación la confirmación de mi cabeza y bueno por eso yo quiero hacer este vídeo hoy en este día es una palabra poderosa que compartió con nosotros nuestro padre espiritual creo que fue como el 5 de abril del 2017 una palabra súper poderosa que va a ayudarle a usted a volverse a conectar con la esperanza con la fe sabe la palabra del señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios es muy importante que nosotros estemos conectando conectados con la la palabra del señor leyendo la palabra del señor leyéndola en voz alta porque la fe viene por el oír el oír la palabra de dios es muy importante que no sé no lee la voz alta para que estés lleno de fe le hablo cada varón y cada hembra que está parados en la brecha y vamos a empezar nosotros con la enseñanza de hoy que es titulada la revelación de la resurrección nosotros ya hemos orado y hemos preparado el ambiente para la aparecencia del señor y pedimos que sea el señor que utilice nuestra boca para inyectar esa palabra porque nosotros reconocemos que la palabra de dios es una espada de doble filo penetras a lo más profundo del corazón mis amados hermanos y por eso es que a veces se siente uno un ouch porque penetras a lo más profundo del corazón separa pensamiento se descierne el corazón de la persona descierne los pensamientos de las personas separa coyunturas en todo eso entonces vamos nosotros a comenzar con la palabra del señor que el título de este mensaje es la revelación de la resurrección quiero honrar a mi madre a mi padre espiritual el aposo guillero maldonado y la profeta ana maldonado porque se ponen en la brecha por cada uno de nosotros están intercediendo todo el tiempo por cada uno de nosotros sus hijos espirituales y aunque es una congregación muy grande nosotros sentimos que nosotros somos incluidos allí cuando estamos en el espíritu cuando ellos están en el espíritu orando por cada uno de nosotros y es que gracias mamá gracias papá les amamos demasiado le doy gracias a dios porque él me trajo a esta iglesia donde he aprendido lo que jamás en mi vida pensé que que iba a aprender y iba a caminar y iba a ser tan bendecida como lo he sido bajo el liderazgo y este la guianza de mi mamá y mi papá espiritual el aposo guillero maldonado y la profeta ana maldonado gracias papás los amo en el nombre de jesús y bueno voy a compartir la palabra que ustedes compartieron con nosotros el cinco de abril de dos mil diecisiete mis amados hermanos se llama la revelación de la resurrección yo voy a comenzar con la con la palabra que está en el libro de hechos dos veinticuatro si me miran que me estoy bajando la mirada de con ustedes no es falta de respeto simplemente estoy leyendo mis notas y las las escrituras para poder leérselas ustedes de acuerdo y conforme a lo que está escrito en la palabra del señor dice jesús nazareno nuestro salvador verdad al cual dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella y si nosotros estamos en cristo jesús hermanos es imposible que la muerte nos retenga a nosotros y estamos hablando nosotros la muerte matrimonial la muerte de ánimo y todo eso hay un poder en la palabra de resurrección es muy importante que nosotros sepamos cuál es la definición de esa palabra de la resurrección resucitar significa devolver a la vida a un muerto aunque el hermano alfonso tuvo el poder de la resurrección en el espíritu y con cada palabra que lanzaba de su boca porque su matrimonio estaba hecho pedazos su matrimonio estaba al borde del divorcio su esposa estaba al borde del suicidio y gloria a dios que por medio de él creerle al señor su matrimonio fue traído de regreso de la muerte a la vida y por eso le damos toda honra y toda gloria a nuestro dios a nuestro salvador jesucristo que tuvo un encuentro personal íntimo conmigo a él sea la gloria por los siglos de los siglos a mi padre celestial a mi abba padre que me dio a mí a su único hijo para que muriese en la cruz por mí y pudiese yo ser salva y ya no podemos nosotros quedarnos atrás al precioso precioso espíritu santo que antes no sabíamos valorarlo y que lo habíamos contristado con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas perdón y lastimamos todo su su corazoncito porque él siente él es una persona por contristarlo y pensar que nosotros podíamos hacer todas las cosas con nuestras propias fuerzas le damos honra y gloria a dios por su santo espíritu amén entonces vamos a regresar nosotros a la definición del poder de la resurrección y cuando ustedes me ven llorar yo no lloro de dolor yo no lloro de remordimiento yo lloro de alegría y porque yo me siento tan consentida tan amada de parte de mi abba padre yo me siento que soy la única me hace sentir que yo soy la única aunque no lo soy yo lo sé eso pero así me hace sentir y entonces a mí se me salen las lágrimas por su amor líquido que él derrama sobre mi vida a diario y bueno dice aquí que resucitar significa devolver a la vida a un muerto regresar de la muerte volver a la vida renacer o vivificar entonces la mayoría de nosotros creyentes de la resurrección este como una simple tradición tradición yo recuerdo que cuando yo estaba en el catolicismo desde muy niña no este ahí no tengo nada con eso no tengo nada contra ningún católico ni ninguna persona que esté practicando el catolicismo yo estoy a hablar de mi testimonio de lo que yo viví y de lo que yo entendí cuando yo estaba en el catolicismo yo no tenía la revelación de lo que es la resurrección yo no tenía la revelación de del poder de la sangre lo único que yo tenía era sí y no no puedes hacer esto y si puedes hacer esto y tradiciones costumbres no eso fue lo que yo tenía en mi vida no sé usted verdad para cada quien es diferente para mí ese fue el proceso yo lo percibí lo recibí de esa manera por eso el poder de dios no se manifestaba en mi vida o sea no se manifestaba en mi vida porque yo no reconocía el poder sobrenatural de la resurrección yo no entendía nada de eso yo sabía que había un dios y que que él era todopoderoso pero al mismo tiempo no era tan poderoso porque él estaba estaba enojado conmigo todo el tiempo porque se me salía una mala palabra o porque le hacía mala cara a la gente o porque hacía un signo con mi mano con uno de mis dedos cuando era niña entonces yo sentí que yo al señor él siempre estaba enojado conmigo porque yo siempre la regaba no entonces sin embargo nuestra fe la fe de cada uno de nosotros hermanos está establecida en lo que viene siendo la resurrección no sé si escuchan una mascota que estamos cuidando es otra bueno en nuestra fe está establecida en lo que viene siendo el fundamento de nuestra fe es dos cosas la muerte de jesús y lo que viene siendo la resurrección de jesús entonces si jesús no hubiese resucitado desde los muertos después de morir en la cruz del calvario por nosotros entonces todo lo que nosotros creemos sería en vano verdad su resurrección le da sustancia a nuestra fe amén le da sustancia a nuestra fe entonces hay tres cosas tres cosas súper súper importantes que que tiene que ser revelada si tocante este la resurrección la primera es la resurrección tiene que ser revelada a usted en marcos 16 12 14 dice pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo dice la palabra dice finalmente desapareció a los a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado hermanos hay varias cosas que quiero tocar aquí en este momento la primera es de que yo no sé usted pero yo no quiero a cambio el señor me reproche ningún tipo de incredulidad yo no quiero que él venga y me reproche que yo no le creo a él yo no quiero que él reproche una dureza de corazón hay muchas personas que dicen yo no lo voy a perdonar o yo no la voy a perdonar ya ya lo he hecho ya está ya y no creen en la restauración por la dureza de corazón incluso abandonan el país donde están se van a otro país pensando que ahí van a ser libres y la palabra del señor te dice que lo que une dios no lo separa al hombre entonces que haya sucedido si el hermano alfonso haya tenido dureza del corazón y no me haya perdonado no estuviera yo aquí amén o sea necesitas se necesitan perdonar el uno al otro el hermano alfonso no se encuentra aquí en ese momento sino él les daría testimonio de que nuestro matrimonio ha pasado por muchas muchas cosas muchas cosas y constantemente hemos tenido que perdonarnos el uno al otro borró ni cuenta nueva y nunca volvemos a hablar de este tema para reprocharnos y para compartir con ustedes un testimonio pero nunca para reprocharnos y si es que si tú eres una persona que tiene dureza en el corazón en este momento es mejor que te arrepientas es mejor que te arrepientas y yo te voy a llevar a una oración ahorita porque no inclinas tu tu rostro cierra tus ojos y repite después de mí señor jesús en este momento me humillo delante de tu presencia para pedir perdón señor perdóname señor por tener esa dureza de corazón perdóname por no saber y no querer perdonar perdóname por querer mantenerme agarrado o agarrada de ese dolor perdóname te pido que me enseñes a perdonar muéstrame cómo perdonar y hago la decisión hoy de perdonar gracias por tu perdón porque señor yo quiero que tú a mí perdones todo error yo sé que tu palabra dice que tu amor cubre multitud de pecados entonces lléname de tu amor para cubrir el pecado de la persona que me ha fallado en el nombre de jesús amén de lo por seguro que si tú has pedido perdón el señor te ha perdonado ahora te digo que te mantengas constante pidiendo al señor que en cuanto quiera entrar esa falta de perdón a tu corazón la arranques para afuera este renuncia a ella todos los días porque si tú no lo haces te vas a enfermar hay raíces de amargura que empiezan a crecer en ti y te vas a enfermar ayer ayer fue domingo ayer estaba conversando con una preciosa dama de Dios y ella me dijo que ella estaba enferma que se había enfermado perdón se había enfermado y le van a hacer cirugía este porque la falta de perdón este causó algo en su cuerpo que se desgastó en su cuerpo y ahora necesita cirugía entonces yo bendigo a esa mujer en el nombre de jesús porque sé que ahora ella se ha arrepentido de haber tenido esa falta de perdón y si tú perteneces a una iglesia donde hacen liberación recuerda que liberación es el pan de los hijos libérate de esa falta de perdón lo más pronto posible si no estás en una iglesia búscate unos libros en el internet búscate videos del apóstol Guillermo Maldonado nuestro papá espiritual cante la liberación hay un libro que tú puedes conseguir que se llama liberación del pan de los hijos para que te autoliberes lo más pronto posible y puedas salir de donde tú te encuentras en ese momento en ese cautiverio amén entonces yo no quiero que el señor a nosotros nos reproche la dureza del corazón y que nos reproche la incredulidad si al caso hay algo yo no sé tú pero en este momento si tú eres esa persona este toma el tiempo poner a pausa el video pide perdón ¿verdad? renuncia 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 y renuncia humillate el señor pide perdón y vuelve a poner play en este video Jesús se le apareció a sus discípulos porque ellos no habían visto desde que fuera este o sea ellos no lo habían visto desde que lo recuerdan cuando a él lo llevaron preso ¿se acuerdan? y entonces Pedro dijo que él no lo conocía y bueno desde entonces ellos no habían visto al señor entonces en otras palabras Jesús les reveló su resurrección y su verdadera identidad como hijo de Dios él descubrió ante ellos lo que hasta entonces pocos sabían o sea tres años y medio lo habían conocido no natural pero nunca lo habían visto nunca habían visto el Mesías anunciado en la escritura entonces por eso tuvo que revelarse con todo el poder y con toda la autoridad que le había otorgado su padre Abba Padre hoy al igual que entonces todo creyente debe de comenzar teniendo esa revelación de quien es Jesús hasta que la resurrección no se te sea revelada entonces usted no conocerá la verdad el verdadero poder de la resurrección solamente conocerá como yo conocía la tradición la tradición de la resurrección amén número dos la resurrección es el testimonio de Jesucristo vaya conmigo a Apocalipsis 19 versículo 10 Apocalipsis versículo 19 perdón capítulo 19 versículo 10 y la palabra del Señor lee de esta manera yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía amén el testimonio de Cristo es que él murió y resucitó entonces otras palabras él está vivo y pronto vendrá otra vez si estuviera muerto entonces nosotros no tendremos que estarlo esperando porque está muerto verdad pero él no se quedó en la cruz sin el testimonio de su resurrección mis amados hermanos que Jesús hubiese sido otro filósofo otro líder religioso otro profeta más pero su tumba está vacía haciendo eso que la muerte no lo pudo detener haciendo eso que él es nuestro señor y nuestro salvador entonces si usted no lo ha reconocido es el momento de reconocerlo quiero que vean que él carga el poder o sea fue resucitado y si la palabra dice que él vive en nosotros nosotros cargamos ese mismo poder de resurrección amén y podemos resucitar todo lo que nosotros nombramos eso le debe de llenar de emoción nosotros podemos resucitar todo lo que nosotros nombramos amén pero ojo no va a ser en el calendario suyo va a ser en el tiempo del señor muchas de las veces cuando estamos pasando por ese proceso vemos los errores de otra gente y no vemos los de nosotros no vemos que nosotros tenemos que pasar procesos procesos también de restauración procesos de perdón procesos de saber cómo morir al yo procesos de saber cómo retener y cuidar lo que el señor nos entrega pero solamente vemos que la otra persona falló y que nos abandonó pero no vemos lo de nosotros y caemos nosotros en lo que es ser víctima y eso también hermanos tenemos nosotros que reprender el espíritu de victimismo amén número tres el mensaje de la resurrección desata milagros señales y maravillas eso me emociona hechos 433 dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia era sobre cada uno de ellos donde quiera que se predique la resurrección de cristo con revelación el espíritu santo la confirmará con milagros con señales y con maravillas dice aquí y es que cuando hablamos de la resurrección de cristo algo sucede o sea todo cobra vida todo cobra vida todo cobra vida amén los sueños muertos cobran vida ok las finanzas cobran vida se vuelven a activar las visiones muertas reviven los órganos muertos vuelven a funcionar todo se vivifica todo los órganos muertos cobran vida eso se llama milagros creativos yo los he visto personalmente en la iglesia donde yo pertenezco porque sé lo que carga mi padre mi madre espiritual y ellos saben el poder de la resurrección nos han a nosotros inyectado la revelación del poder de la resurrección y lo he visto a mí nadie me lo tiene que platicar lo he visto con mis propios ojos amén que hacemos que hacemos con ese poder entonces en el momento que el espíritu de dios le revela a alguien que cristo está vivo esa persona se activa en lo sobrenatural marcos 16 versículo 17 18 dice estas señales seguirán a los que le creen en mi nombre se hará fuera demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en la mano serpientes y si debiere cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán todo esto nosotros tenemos el poder y la autoridad de hacer por medio de la revelación de la resurrección que quiere decir que nosotros podemos poner manos y poner manos sobre nosotros mismos y los órganos de nosotros tienen que revivir si tienen que revivir porque usted ha dado una orden ponen las manos sobre usted sobre su corazón su corazón tiene que volver a revivir o sea estoy hablando del corazón este no físico ok este usted pone este impone sus manos sobre su decreto de matrimonio y su matrimonio tiene que revivir tiene que apropiarse de esa palabra tiene que apropiarse de esa palabra porque en esos momentos llega el espíritu de de enfado llega el espíritu de de duda llega el espíritu de es que soy hijo de reyes no sé cómo se llama ese espíritu todavía algo como como el síndrome de mami papi ¿no? que porque tienes a mami papi que ellos tienen lana entonces yo no tengo que hacer nada todo se me todo se me viene a mí no somos hijos del rey de reyes sí él es el dueño del oro a la plata sí pero tienes que hacer trabajo tienes que trabajar tu milagro tienes que postrarte delante del señor tienes que irte a intimidar tienes que aprender a orar tienes que aprender a interceder tienes que aprender a luchar y a guerrear se cortó un poquito el video amados hermanos porque estaba este no sé qué es lo que está pasando con el teléfono siempre me tengo problemas con el teléfono pero eso no va a detener de abrir la boca entonces lo que les quiero decir de que tenemos que hacer trabajo tenemos que hacer trabajo no solamente porque papi es el dueño del rey de la plata no quiere decir que todos me va a llegar aquí con charola de plata trabaja tu milagro aprende a trabajar tu milagro si no sabes qué quiere decir eso entonces ve otros videos que nosotros tenemos en el canal o busca aquí mismo en youtube busca este trabajando tu milagro con mi papá el apóstol Guillermo Maldonado entonces quiero darles saber de que todas todas estas señales son para los que le creen verdad que Cristo ha resucitado porque la resurrección es el fundamento de nuestra fe cristiana entonces si tú eres un creyente tú sabes que Jesús resucitó entre los muertos y hay poder en eso entonces ese es el fundamento de nuestra fe si tú no crees que el resucitó es entre los muertos y no crees que tú tienes el poder de la resurrección porque ya recibiste a Jesús en tu corazón como tu rey y tu salvador estás mal entonces yo quisiera en este momento animarte o sea yo sé yo sé mis amados hermanos estamos a finales de los tiempos casi nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas por eso yo expreso mi mi no sé con mi voz expreso este la desesperación la ansiedad de que ustedes se pongan al tiro que no se desanimen este hermanos mi número y el número personal del hermano Alfonso no podemos dárselos en el aire a todo mundo no podemos sino nosotros tenemos trabajo tiempo completo este nosotros tenemos hijos verdad tenemos cuatro hijas que también estamos al tanto de mandar mensajes y ver cómo aunque ya están grandes tenemos tenemos nosotros este nuestro ministerio donde nosotros servimos a la iglesia tenemos también nosotros reuniones este estudiamos entonces hacemos todo lo posible para poder conectarnos con ustedes pero es más fácil con nosotros este conectarnos por medio de correo electrónico si de casualidad nosotros no le hemos contestado una pregunta quizá es porque como han entrado muchos 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 este se nos ha pasado vuelvan vuélvanos a mandar el correo electrónico a alfonso y velen 94 arroba yajo punto com alfonso y velen 94 arroba yajo punto com y con mucho gusto nosotros tomamos el tiempo de poder conectarnos con ustedes no es una carga para nosotros pero si quiero que no se nos vayan a sentir cuando nos piden el número de teléfono o nuestro domicilio personal para venir a visitarnos no no va a suceder porque este nosotros servimos a un dios de orden verdad y este canal es precisamente para eso para poder apoyarles y darles ánimo y darles a ver que el señor jesucristo es el que resucita y usted tiene el poder y la autoridad en este momento yo declaro en el nombre de jesús de que usted está activado en el poder de la resurrección si usted no ha recibido el señor jesús en su corazón como su rey su salvador ahora es el momento de hacerlo porque no inclina su rostro ahí donde usted se encuentra y repita estas palabras diga señor jesús en este momento abro las puertas de mi corazón para dejar que tú entres a mi vida te pido que moras en mi corazón te adueñes de mi vida desde este momento en adelante yo me considero tu hijo o tu hija y tú mi salvador renuncio a todo pacto que he hecho conmigo misma con mi lengua con lo oculto y me entrego completamente a la llanza del espíritu santo recibo tu perdón vive en mi vida y señoreame en el nombre de jesús amén si usted no tiene una iglesia yo le recomiendo que vaya a una iglesia donde hablan la palabra del señor y usted puede ver el mover del espíritu santo si usted necesita liberación busque eloder de jesús se puede ver a la llanza de jesús de jesús Gracias.